Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están allá en casa? Bien, ¿se acuerdan de mi verdad? La profe Ana de Estudios Sociales y Educación Cívica. ¿Y sabían que hoy es la última clase? Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, igual yo estoy muy contenta porque espero que ustedes hayan aprendido allá en casa tanto como he aprendido yo y que hayan disfrutado de estas clases. ¿Se acuerdan de lo que tenemos que hacer, verdad? Primero, lavado de manos, recordar que los videos que utilizamos acá son con fines educativos, vamos a traer lápiz y el cuaderno para ver qué tanto han anotado ahí y me ayuden en una práctica que vamos a hacer ahorita y vamos a escuchar a Paola a ver qué nos trae hoy. No es maravilloso haber nacido en el país más pura vida del mundo. Y es que Costa Rica es un país hermoso, lleno de parques y áreas protegidas privilegiadas. Imagínense que tenemos 13 mil kilómetros cuadrados aproximadamente de parques y reservas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Haber declarado esas zonas como patrimonio protegido hace que no puedan ser explotadas ni deforestadas y esto preserva infinidad de especies de flora y de fauna. Las áreas protegidas están constituidas por un conjunto de parques nacionales o reservas biológicas, terrestres y marinas, cuya afinidad ecológica y proximidad geográfica permiten su administración en forma integral y una participación mucho más activa de las comunidades del área de influencia. Y es que en estas áreas encontramos árboles, bosques y un montón de especies bajo cuidado que están en peligro de extinción. Humedales, anfibios, aves, mamíferos y hasta descubrimientos arqueológicos de nuestros pueblos antepasados. Es importante conocer cuáles son estas zonas. Seguro muy cerca de nuestra comunidad hay una. Así podemos ayudar a cuidarlas y a protegerlas para heredárselas a las presentes y futuras generaciones. Recordemos que algunas de estas zonas podemos visitarlas, pero hay otras que están cerradas para poder preservarlas. Nos vemos y sigamos explorando. ¡Gracias! ¡Gracias! Me pusieron mucha atención a Paola, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en estas últimas clases. Y quiero ver cuántos se acuerdan. Hemos visto o hemos visitado parques nacionales, visitamos un refugio de vida silvestre, visitamos un monumento nacional. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Si ustedes anotaron por ahí? Bueno, porque yo les traje un crucigrama y vamos a ver cuánto han aprendido ustedes. ¿Me ayudan a hacerlo? Vamos a ver. Vamos a iniciar con las horizontales. Dice la número uno. Especie protegida en el refugio de vida silvestre Caño Negro, considerado un fósil viviente. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¡Ajá! ¡Gaspar! Bueno, vamos a ver. Muy bien. Número dos. El principal atractivo turístico de este parque son las cavernas. ¿Se acuerdan que estaba en el área de conservación Tempisque? Vamos a ver cuál era. Muy bien, barra onda. Número tres. Posee el arrecife de coral mejor conservado del Caribe costarricense. ¿Cómo se llamaba este parque nacional? Se llamaba Cahuita. Correcto. Cuatro. La montaña más alta del país, el Cerro Chiripó, con 3,820 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se llamaba ese parque nacional? Ya yo les dije una pista. Se llama Chiripó. Muy bien. Número cinco. Número cinco. Se denomina internacional debido a que se extiende hasta Panamá. En 1982, la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera La Amistad y en 1983 como sitio patrimonio mundial. ¿Cómo se llamaba ese parque internacional? Se llama la amistad. Muy bien. ¿Van bien? Sí. ¿Todos se acordaron? Perfecto. Vamos ahora con las verticales. Número uno. El Monumento Nacional Declarado Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil desde el 2009. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Que eso lo vimos la semana pasada. Guayabo. Perfecto. Número dos. Está activo y posee uno de los cráteres más grandes del mundo. ¿Cómo se llamaba este parque nacional o este volcán? Se llama Poas. Muy bien. Y el número tres, que me imagino que ya sabrán cuál es, la única área silvestre protegida que tiene un museo histórico dentro de su territorio. ¿Cómo se llamaba? Se llama Santa Rosa. Correcto. Muy bien. ¿Cómo les fue? Sí, ustedes también me ayudaron. Me imagino que ustedes me dieron todas las respuestas porque estoy segura que han prestado muchísima atención. Bueno, les recuerdo que nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial por las políticas de conservación que hay, porque somos pioneros y somos ejemplo en este tipo de conservación. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad y es cuidar y proteger nuestra biodiversidad. Pero para eso vamos a ver este video. Pónganle atención. Costa Rica es uno de los países pioneros en protección del medio ambiente. Más de la mitad de su territorio es boscoso y es uno de los 20 territorios con más vasta biodiversidad en el planeta. Medio millón de especies dan vida a este rincón del mundo. Costa Rica es un país pequeño en territorio, pero grande en lo que ha logrado con programas de conservación. Entonces nosotros, bueno, Costa Rica ha desarrollado programas donde se premia a la gente que quiere conservar y se han creado herramientas o programas que son muy atractivos a nivel mundial. Siendo Costa Rica un país pequeño de Centroamérica, con solo 51.100 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, es el mayor contribuyente en América Latina al Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad. En total, Costa Rica protege con rigor más de 25% de su territorio terrestre y más de 9% de su territorio marítimo en zonas ecológicas protegidas. Celebra así, con hechos, el Día Mundial del Medio Ambiente. Está la legislación que está empezando a dar reglamentos y decretos que cambien las leyes, que son bastante antiguas para mejorar todas las prácticas ambientales que sean sostenibles en relación con el ambiente y que no genere tanta contaminación. Costa Rica es un país conocido por sus inversiones públicas y privadas en ecoturismo. Promueve la conciencia medioambiental, así como la implicación con el desarrollo de las comunidades locales y el respeto por sus tradiciones y su cultura. Costa Rica imprime en el viajero la vivencia de una experiencia única e inolvidable. Con información de la oficina en San José de Costa Rica, Noticias Sini Juan. Le pusieron atención, ¿verdad? Ustedes están notando que hay muchos videos que he traído sobre Costa Rica, pero que son hechos por personas de otros países, para que ustedes vean la importancia y reconocimiento que tenemos nosotros a nivel mundial. Muy bien, en nuestro país actualmente hay 31 parques nacionales. El año pasado, por ejemplo, se declaró el Parque Nacional Turrialba en el área de conservación Tempisque, y este año la isla San Lucas pasó de ser Refugio de Vida Silvestre a Parque Nacional. Por esa razón, hoy tenemos, contamos con 31 parques nacionales. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos visto sobre las problemáticas que tenemos nosotros a nivel del medioambiente? Bueno, muy bien, el SINAC ha hecho una propaganda a favor o en contra más bien de los incendios forestales. Entonces, vamos a ver este pequeñísimo video. Había una vez un humano llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. ¿Con fuego, mami? Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente, el viento cambió, y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Muy bien, estos videos son para hacer conciencia, ¿verdad? El cuidado que debemos de tener precisamente con nuestros bosques. Ahora vamos a ver otro de los problemas que ya hemos analizado en clases anteriores, que lo es el cambio climático. ¿Se acuerdan? Que ya lo hemos visto varias veces. De hecho, la semana pasada también vimos un video, pero hoy vamos a repasar con otro. Pónganle atención. Pónganle atención. Pónganle atención. Pónganle atención. Pónganle atención a la tierra. ¿Cuántos animales hay? ¿Es como los tomados? ¿La sol y el calor? ¿Qué planeta está cambiando? Alarma de cambio climático. Ese es mi sueño. Nada de esto lo derruba. ¿Qué es peligro de incision? Hay que salvar el planeta. Y ponernos en acción Planeta Darwin Tornados cada vez más frecuentes El desierto avanza más rápido que José en Boa Sequías, olas de calor En resumen, el cambio climático llegó para quedarse Informándose de la actualidad mundial, Darwin Sí, pero son puras tragedias que, por suerte, no pasan acá Yo no estaría tan segura, amigo Mejor voy a relajarme a una lagunita no tan noticiosa Hermosa laguna con una luna ¿Y qué pasó aquí? Esta laguna estaba llena de agua y vida Rodeada de árboles, plantas, pero ahora... Todo está seco, sin vida Y se siente mucho calor Lo que no te gustó ver en la televisión También está ocurriendo en tu hábitat Y es el mayor desafío de nuestro planeta Apagar la tele Yo me refiero a cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático ¿Cambio climático? La Tierra tiene un clima equilibrado gracias a que vivimos como en un invernadero El techo es la atmósfera y gracias a ella la Tierra posee una temperatura Que permite que la vida se desarrolle tal y como la conocemos ¡Está perfecto! Era perfecto, Darwin Pero en las últimas décadas hemos roto el equilibrio natural del planeta Al llenar nuestra atmósfera de gases de efecto invernadero Lo que aumenta la temperatura de la Tierra Y por eso ocurren con mayor frecuencia fenómenos climáticos extremos Como los que vi en las noticias Estamos, Darwin, frente a un cambio climático global Esto del cambio climático me tiene curca Es como taquillero decirlo para todo ¿Hace frío? ¿Cambio climático? ¿Hace calor? ¿Cambio climático? ¿Viene un remolino de viento que parece un tornado? ¿Cambio climático? ¡Muy bien bajota! ¿Viste eso? Es un tornado Un fenómeno que ocurre habitualmente en países de clima tropical ¡Nunca había visto algo así! Es extraño verlo en Chile Y es una muestra más del cambio climático ¡Realmente está cambiando el clima! La Tierra en sus millones de años de existencia siempre ha tenido cambios en el clima ¡Como en la era del hielo! ¡Exacto! Esos ciclos eran naturales Y los cambios ocurrían con mucha lentitud ¡En miles de años! ¡Pero ahora! En los últimos 200 años Han ido creciendo cada vez más las ciudades La población mundial Y también la necesidad de más energía ¿Qué tiene que ver? Todo eso ha originado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero Desequilibrando de manera muy rápida el clima en la Tierra ¡Auch! ¡Por culpa del cambio climático! ¿Qué haces, amigo? Pegándome en los dedos ¡Me encanta! Ya sé que esto del cambio climático es para estar enojado Pero... ¿Vamos a darnos por vencidos? Es lo que te iba a proponer ¡Claro! ¿Y dejar que nuestro entorno siga empeorando? Culpa mía no es... Mía tampoco Esto se debe a... ¡La contaminación! Los gases de efecto invernadero Lo que provoca el cambio climático ¡Pensándolo bien! La responsabilidad es de todos Y tenemos que arreglarlo y unirnos ¡Te quiero mi equipo, amigo! Pero... ¿Cómo podemos ayudar? Ocupando energías limpias y renovables Las que no emiten... ¡Gases! ¡Perfecto! Invernadero ¡Bruau! Como la energía eólica, hidráulica y solar Y un poco más concreto ¡Gracias! Dejar de ocupar la leña para calefacción Usar menos el auto Y andar en bicicleta o a pie ¡Ah! Y plantar bosques para reducir el dióxido de carbono ¡Qué bacán! Si todos hacemos esto, podemos detener ¡El cambio climático! Muy bien, espero que ya con esto les haya quedado claro ¿Se acuerdan que en clases anteriores vimos que una de las especies extintas de nuestro país es el sapito dorado? Pero ¿cuáles son las consecuencias de que las especies también se extingan? Porque no es solo que ya no aparecieron y no van a aparecer más Tienen una consecuencia grave para lo que es el ambiente Pero eso lo vamos a ver en este video La extinción de especies, que es un proceso natural Se está produciendo de manera más acelerada y alarmante por culpa de la especie humana Nosotros somos responsables de la aceleración de esta catástrofe Pero también los únicos que podemos poner soluciones para reducirla Por eso en este video de Ecología Verde te explicamos las principales razones Por las que es importante proteger a los animales en peligro de extinción y cómo hacerlo La vida animal supone una red de especies insustituible El destino de todas las especies del planeta, incluida la del ser humano, están ligadas entre sí La pérdida de una especie en el planeta podría provocar consecuencias catastróficas en el ecosistema Afectando a las demás especies que se tendrán que adaptar a la nueva situación Cada animal tiene su función en los ecosistemas y es insustituible Por ejemplo, hay peces que mantienen los ríos limpios Y las aguas potables o aves que nos protegen de las plagas de insectos La falta de algunas especies supondría un desequilibrio inevitable para la salud del planeta y nuestro bienestar Los humanos nos beneficiamos de la diversidad de animales Tanto animales como plantas son una fuente de alimento para que podamos sobrevivir Nos facilitan recursos para avanzar en la investigación médica Y son patrimonio natural y cultural de la región en la que están Lo cierto es que por cada especie perdida se cierra para siempre un campo de investigación Que podría haber permitido grandes avances Grandes ejemplos son el veneno de las abejas que se utiliza para tratar la artritis El de las serpientes como anticoagulante La sangre de cangrejo, herradura para vacunas, etc. Y si la próxima especie que se extinga podría haber servido para curar el cáncer Invertir en conservar las especies amenazadas cuesta menos esfuerzo y dinero Que intentar fabricar relevos que cubran las necesidades que cubrían esas especies antes de extinguirse La biodiversidad es saludable para los ecosistemas Al ser humano a menudo parece importarle mucho más que crezcan las especies Que le favorecen por ser alimento o servir como recurso para otros bienes Aunque sea a costa de otras especies Sin embargo, los ecologistas afirman que un ecosistema con una gran cantidad de especies Es un ecosistema mucho más estable y resistente Así, la colaboración entre las especies nos permite tener un planeta sano Y por eso debemos ser responsables del bienestar del planeta Y dejar de provocar directamente o de acelerar la extinción de muchas especies Descubre más sobre la biodiversidad en el vídeo que te dejamos aquí arriba El derecho a la vida, el amor y el respeto hacia la fauna La conservación de las especies animales es importante por el simple hecho de amar la vida y su belleza Y respetar su existencia Aunque muchas veces los humanos nos olvidamos de aquellas especies que no son tan vistosas y reconocidas Se debe destinar el mismo esfuerzo para todos los géneros y familias Todos somos iguales Todos somos vivos Ahora ya sabes la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción Me pusieron mucha atención, ¿verdad? Vieron qué importante es proteger las especies, ¿verdad? Porque es para un montón de cosas y sobre todo para la vida del ser humano Ahora vamos a escuchar estas 10 recomendaciones de cómo podemos nosotros proteger a la biodiversidad Vamos a explicarte 10 maneras para contribuir a conservar las especies de animales 1. Lucha contra la contaminación Para ayudar a los animales hay que ser una persona limpia y respetuosa con el medioambiente Reciclando y optando por alternativas menos contaminantes, como usar el transporte público De lo contrario, si se ensucia y daña el hábitat natural de las distintas especies Se alteran las condiciones climáticas naturales Se favorece al calentamiento global y se dan más cambios que afectan a los animales 2. Ayuda a restaurar los hábitats naturales Puedes ayudar a luchar contra la destrucción de los hábitats Por ejemplo, plantando árboles originarios de la zona o limpiando áreas contaminadas ¿Sabes a qué porcentaje de las especies amenazadas llega a afectar la destrucción del hábitat? La respuesta correcta es la C Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la destrucción del hábitat llega a afectar al 85% de las especies amenazadas Un dato realmente alarmante 3. Lucha contra la caza furtiva de animales en peligro Compra productos que no sean fabricados con piezas provenientes de animales en peligro de extinción Y evita que el tráfico ilegal de especies se lucre y crezca Asimismo, también puedes ayudar denunciando los casos de cazas sin licencia que descubras 4. Lucha contra el mascotismo de animales exóticos La tenencia ilegal de animales exóticos es un problema para la conservación de la biodiversidad Para ayudar puedes denunciar los casos de tenencia o venta de animales exóticos sin documentación Cites que conozcas 5. Lucha contra los incendios forestales Nunca tires productos que puedan provocar incendios en la naturaleza como cristales o colillas Asimismo, avisa a los bomberos enseguida si ves un incendio o alguien que quiera provocarlo 6. Respeta y haz respetar las áreas protegidas Siempre debes seguir las normas e indicaciones mostradas en las reservas naturales Áreas protegidas y rutas por zonas naturales Además, debes asegurarte de que tus acompañantes también las respetan Y llamar la atención del que no lo haga Explicándole la importancia de hacerlo 7. Compra comida local De esta forma apoyarás al medio ambiente y ayudarás a proteger a los animales en peligro de extinción Las pequeñas explotaciones de granjeros y agricultores locales son en menor escala Y hacen menos daño ambiental Además de que suelen tomar medidas más éticas y sostenibles Que las grandes industrias de alimentos que buscan abarcar una producción muchísimo más elevada 8. Lucha contra el abuso de animales para el entretenimiento humano No participes ni apoyes actividades como circos, zoológicos, safaris de caza, acuarios Y parques temáticos que usen animales como reclamo de los visitantes Ayuda a acabar con estos lugares que atentan gravemente contra la vida animal Para convertirlos en lugares adecuados para la educación en favor de estos E incluso para la rehabilitación y reinserción de animales en la naturaleza O bien para su cuidado de por vida en caso de que no se puedan reinsertar Sin que sean una atracción ni sufran el estrés y problemas que esto provoca 9. Colabora en la educación Ayuda a compartir información como la mencionada en este vídeo Para convertirte en parte del cambio Y para que así más gente pueda entender la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción 10. Conviértete en voluntario Puedes colaborar con organizaciones ya sea de manera económica o haciéndote voluntario Algunas organizaciones que te recomendamos son World Wildlife Fund SEO BirdLife Ecologistas en Acción Greenpeace Y Amigos de la Tierra Recuerda, cada acción cuenta y la suma de todas las acciones individuales Puede ser la clave para recuperar a las especies en peligro Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos de 10 animales en peligro de extinción En este año 2020 ¡Hasta la próxima ecologistas! Prestar una atención, ¿verdad? La forma en que nosotros podemos colaborar para ayudar con nuestro ambiente Ahí vimos especies de otros países Pero ustedes saben que también nosotros tenemos especies en peligro de extinción Uno de ellos, por ejemplo, es el jaguar Que el pasado 29 de noviembre se celebró el día de este animal Precisamente para hacer conciencia en la población Otro animal que también está en vías de extinción en nuestro país Es la lora nuca amarilla Que por su habilidad parlante es muy buscada Muy bien, ¿se acuerdan ustedes que la vez pasada hablamos de la campaña que estaban haciendo Tomarse selfies mejor con los peluches? ¿Se acuerdan que yo traje el oso perezoso? Bueno, la campaña ahora, la que viene ahora para el febrero del 2021 Es en contra de los plásticos Pero lo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora sí Vamos a ver qué tanto aprendieron ustedes de las especies animales de nuestro país Vamos a jugar con esta memoria A ver qué tan bien están Vamos a ver, vamos a descubrir alguna Muy bien, la orquídea ¿Cuál otra? A ver, descubramos otra La bromelia No son Vamos a ver La orquídea de nuevo Vamos a ver si la encontramos ahora la pareja Muy bien Perfecto Vamos a buscar otra El mono araña Perfecto ¿Dónde creen ustedes que puede estar el mono araña? Muy bien Vea qué suerte tenemos Ok, una más Una más Ajá, el oso perezoso Y vamos a ver Está en el otro extremo Eso Muy bien Perfecto Muy bien ¿Ustedes creen que es importante aprender sobre nuestra biodiversidad? ¿Ustedes creen que es necesario que es importante aprender sobre nuestra biodiversidad? Es necesario cuidarla con todo lo que hemos visto Es importante que ustedes recuerden que el 25% de nuestro territorio está protegido, ¿verdad? Tenemos que conservarlo Es importante que ustedes recuerden cómo podemos cuidarlo Pues no contaminando, no botando basura Manteniendo limpio todo el lugar que está alrededor de nosotros La escuela, por ejemplo, cuando ustedes regresen a la escuela, si Dios quiere, el otro año Debe estar también muy limpio Esa es una manera de proteger a nuestra biodiversidad También recuerdan que vimos que nuestro país se divide en 11 áreas de conservación Bueno, espero que ustedes hayan aprendido muchísimo en estas clases Yo estoy muy contenta Me alegro que hayan estado siempre conmigo Y que el año 2021 venga cargado de esperanzas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!